Los zombies han conseguido nuevas habilidades. Mantén un ojo hacia afuera para los zombies flanker que pueden atacar sigilosamente desde atrás y los zombies quemadores que estallan en una explosión de llamas que extienden a otros zombies. El mega zombie también se ha dado cuenta que es lo suficientemente fuerte como para romper concreto y usarlo como proyectil, por lo que ya no estamos seguros fuera de su alcance. Cuentan que esto solo es el principio. ¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video más! Hoy vamos a analizar la actualización 3.15.9.0 que salió el viernes 15 de julio, vamos a ver del 2016 por si alguien se lo pregunta, que agregó muchas cosas nuevas como por ejemplo, vamos a ver por ejemplo el zombie purple que ahora lo vamos a estar viendo que está allá a lo lejos, lo ven, mierda, mierda, mierda que me matan ahora estos bichos. No es paumea solo de noche, solo que yo lo quise poner de noche para que pareciera más terrorífico y porque de noche se ve mucho mejor con la linterna, como verán. Este es el zombie nuevo que salió en la actualización, que es un zombie que como que está medio invisible, medio invisible, se llama zombie franker creo, también conocido como zombie purple o zombie violeta, vamos a matarlo. El zombie como que puede aparecer y desaparecer cuando se le canta el culo, vamos a matarlo, pero Dios mío moríte guacho, está perfecto. Y después vamos a ver que agregaron algunas nuevas cosas como por ejemplo, bueno gente una de las cosas también que agregaron en esta actualización es el tema del traje del piloto, que por alguna extraña razón del universo místico no trae pantalones, pero supongo que lo van a agregar en otra actualización o algo así, porque es raro que no traiga pantalones, trae la camisa de piloto y trae el gorrito de piloto como verán acá, piloto tot y el piloto cat, y si se preguntan por qué tengo el traje camuflaje en el inventario, es porque básicamente también agregaron unas cosas nuevas a este traje, banqueme un toque que me lo coloco así, y agregaron en la actualización, agregaron esto de que se puedan, de que las hojas se muevan, no le cambiaron la textura, solo que ahora como verán, las hojas se mueven al mismo tiempo que estas de acá, ven como se están moviendo, bueno, las de acá también se mueven, como que se achican y se agrandan. Bueno gente, otras cosas que agregaron en la actualización, banqueme un toque que mato a estos bichos de acá, otra de las cosas que agregaron en la actualización es el mega zombie, que ahora tiene una habilidad nueva que es que lanza piedras, o sea que lanza concreto, a ver, vamos a matar a estos, a sus aliados, y como verán, ya no se puede escapar más, ah, miren, 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 por fin, ven, este es el zombie que agregaron en la actualización, que hace rato lo estoy buscando, aguantá, barrilete, ahora tira concreto el puto, paren, 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 que esto ya es demasiado chetado, vamos a caminar o correr, véanselo donde se lo vea, madre mía, chavales, que me han matado, vamos otra vez. Bueno, 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 a ver, barrilete, como te lo explico, te metiste con un jefe narco, ahora te voy a recontra cagar a tiro, bueno, como verán, el zombie gigante desapareció, pero ahora vamos a tratar de matarlo, pero esta es una de las nuevas cosas que agregaron, que es el zombie, uno era el zombie purple, y otro es este, que también es conocido como el zombie naranja, que puede lanzar, o sea que cuando lo matas, como que tira fuego, si este fuego, o sea, este que está acá, llega a tocar a otro zombie, a ver si funciona, no sé cómo funciona, pero creo que sí, hay muchos zombies, ¿no? Y matás al que tiene el zombie fuego y explota, los que están a su alrededor, también se convierten en zombie fuego, así que hay que tener mucho cuidado con eso, y ahora sí vamos a intentar matar al zombie gigante cuando vuelva a aparecer, creo. Bueno gente, ahora sí, volví a entrar al mundo para que aparezca el zombie gigante, y una de las cosas que iba a mencionar era que el zombie purple, o el zombie franker, aparece mucho más que el zombie este naranja, o el zombie que se está prendiendo fuego, como verán, al zombie purple ya lo habré encontrado varias veces en otro video que estuve intentando grabar recién, pero como no me gustó cómo quedó, entonces no lo habrán visto, o sea, lo grabé de vuelta, pero este zombie me tiene las bolas por el piso, loco, tanto te vas a hacer el piola lanzando concreto, guacho, bueno, ahora sí aparece nuevamente el zombie que se prende fuego, Dios mío, o sea, cuando yo digo que no aparece, aparece, vamos a matar a este bicho, ya está, ya está, ya está, y ahora vamos a matar al zombie gigante, o al zombie este que se prende fuego, este se llama zombie naranja, o zombie, aguanten que se los digo, zombie quemador, pero en inglés, ¿cómo carajo se dice en inglés? A ver, aguanten, seguramente me están escuchando con eco ahora porque no estoy hablando frente al micrófono, se llama zombie burner, y después el violeta se llama zombie flanker, flanker y burner, pero bueno, no suelta nuevas cosas, suelta las mismas cosas de siempre, pero bueno. Bueno gente, y eso es todo por hoy, agregaron algunas nuevas, algunas cosas también, que es como por ejemplo el comando de whylist o lista blanca, que aún no tengo ni la más puta idea de cómo funciona, pero supuestamente es algo que va a permitir que por ejemplo si alguien, si yo estoy en la lista blanca de un servidor, yo voy a tener como más prioridad a la hora de entrar en el servidor y quizás quique a alguien o algo así, porque después dice mejoras, mejoras de la cola para dar prioridad a los jugadores de la lista blanca, mejora el aspecto del traje de camuflaje y esas cosas, así que se ve que agregaron algo nuevo que supongo que hay que implementarlo en los servidores con algún comando, pero yo no creo que lo implemente al menos en el mío, no quiero que otras personas tengan más prioridad que otras, porque me parece un poco absurdo y un poco feo al mismo tiempo, pero bueno gente, espero que les haya gustado la review de la actualización 3.15.9.0, mi nombre es Richard Gaines, un saludo, nos vemos en el próximo video, cuando se los quiero mucho, bye bye.